Nuevamente está con nosotros Miguel Álvarez, experto que nos está asesorando en el tema de proyecto comunitario. Gracias de nuevo por tu presencia Miguel. En esta ocasión quisiera hacerte una pregunta muy puntual. En esto de planeación y de proyectos, las comunidades religiosas, y en particular los dominicos, nosotros llevamos años y a veces hay la sensación de que la planeación lo único que gasta es el tiempo de las personas. ¿Por qué hay planeación que es exitosa y que da buen fruto y que empuja el camino y en cambio hay otras planeaciones que más bien dejan un sinsabor o se estancan o se atascan? Debe haber muchas explicaciones, pero quisiera escuchar tu orientación sobre por qué unas veces se acierta y se avanza y otras en cambio parece que las cosas se estancan y atascan. Bueno, con gusto de esta nueva oportunidad de platicar con ustedes por esta vía y agradeciéndole a Fray Nelson. A mí parece que es muy, muy importante esta pregunta y veo varios elementos, varios aspectos. Primero, el momento, el cuándo. Yo pienso mucho, ¿se acuerdan cuando brincábamos la cuerda, la reata? Hay momentos para entrar, hay momentos para salir. No siempre, aunque uno quiera, es momento de entrar ni momento de salir. Y primera clave, las planeaciones tienen que ver con el término y el inicio de etapas. Y cuando uno tiene claro que la etapa está terminando y que necesita uno ver y que ya las claves de acción tienen que ver con lo nuevo ya, no tanto con lo que está sucediendo explicado por lo pasado, ahí hay una primera clave, que la gente esté clara, convencida y retada de una etapa de la vida, del trabajo, del contexto que está terminando y se abre otro. Segundo, el método. Y ahí yo sé que es muy complejo y que se pueden decir muchas cosas, pero yo diría el que se esté logrando combinar la parte formal con la parte real. En vida religiosa, y no hablo solo, pensando ahorita en los dominicos colombianos en general, las planeaciones responden a momentos institucionales y muchas veces se queda afuera la problemática real. Yo diría, es más exitosa cuando las dos lógicas, informaciones, expectativas y riquezas son parte de la planeación. Cuando solo se planea la parte institucional, se queda afuera la otra y como es la que domina en la cotidianidad y sobre todo en la lógica y trabajo de las comunidades, pues esas, al no estar incorporadas, hacen que no se involucren, jueguen, cumplen con lo institucional, pero no se involucran. Ligado a esto también, el que se vincule tanto lo de arriba hacia abajo como lo de abajo hacia arriba, que se vincule el cuerpo, el marco común, el carisma común, las orientaciones capitulares comunes con lo diverso, con lo que viene de abajo, con lo que tiene sabores, tonos, intensidades diversas. Porque si es cierto que el espíritu está hablando abajo y los sujetos con los que trabajamos son los rostros del pueblo de Dios que nos, a través de los cuales tenemos señales, abajo hay una enorme diversidad de estos acentos, de estas prioridades. Y entonces ahí, si se incorpora también este piso de realidad, local, y desde ahí se enriquece la visión provincial o la visión general, también me parece que las planeaciones avanzan más cuando se vinculan estas dos dimensiones. Tercero, yo diría, hay una carga de experiencias previas. Cuando ha habido experiencias fallidas, desgastantes, eso hace que las planeaciones sepan a poco útiles, a poco atractivas, a repeticiones. Entonces, yo diría cuando, y creo que todos hemos pasado por situaciones así, si no le damos oportunidad a una nueva planeación de un nuevo ejercicio y no ponemos en juego las lecciones de lo anterior, así no hayan sido felices, creo que no funciona. Por lo tanto, recoger lecciones, y eso nos lleva a ajustar método, a ubicar los momentos en que esto se pueda hacer o convenga hacer o no. Y yo terminaría diciendo la voluntad, la disponibilidad. En vida religiosa en general, como en la platicada anterior comentábamos, en vida religiosa en general nos cuesta trabajo planear, porque las cosas del Señor y las cosas religiosas son más libres que los marcos y que las ciencias humanas, y este trabajar desde el corazón hace que sea todo en otros ritmos, en otros tiempos, a veces rapidísimos, a veces más lentos. Pero yo diría, si hay la disponibilidad de entender que la planeación no es contradictoria a esa libertad, sino es para que la variable que tiene que ver con nuestra acción la podamos hacer mejor para que no nos guíe la cotidianidad o sólo la espontaneidad, espontaneísmo, o sólo la práctica, pragmatismo, sino que nos mantengamos en esa disponibilidad de una visión de largo plazo, estratégica, constructora, profunda, profética. Toda la planeación puede ser vista como un instrumento que ayude, pero quienes no logramos entender que pueda ayudar, no ponemos voluntad, no ponemos vitalidad. Si los sujetos que planean se vinculan vitalmente, le atinan al método y le atinan al momento, las planeaciones pueden dejar de ser sólo la organización del quehacer práctico, cronológico, que no dice mayor cosa, y poder ser un instrumento de proyecto, de proyección, de ubicación en una etapa que mucho nos ayuda para responderle al Señor y a los sujetos a través de los cuales nos llaman. Miguel, como trabajo más constante en tu vida de laico, está el tema de la solución de conflictos. Entiendo que trabajas de modo ordinario en Serapaz, ahí en México y desde México en otros lugares del mundo y por consiguiente se te puede mirar también como una persona que ha hecho un recorrido en esto de lo que es el diálogo, la confrontación de opiniones y lo que se llama normalmente negociación. Por ahí va mi siguiente pregunta, cuando se habla de negociación a veces da la impresión de que se trata simplemente de encontrar una mayoría dentro de un conjunto de personas que están votando. A veces se trata, en cambio, como de vender a cualquier precio incluso los propios principios. Es decir, hay todo un problema o toda una problemática en torno a qué es negociable y qué no es negociable. En tu experiencia de diálogo con comunidades, no sólo comunidades religiosas, sino comunidades dentro del seno de la sociedad humana, ¿cómo manejas ese tema? ¿De qué es lo que se debe, lo que debe permanecer como no negociable y qué es lo que en cambio debería estar en el ámbito de la flexibilidad y de ceder para buscar un bien común? Me sugieres tres respuestas. Una ligada a la pregunta anterior para agregar, ¿funcionan las planeaciones ahí donde hay conflictos? No quiero decir que siempre los haya o los tenga que haber, pero es natural que los haya y que no nos asustemos. Y en lugar de hacerlos a un lado, los ponemos también como materia de la planeación, de manera que la planeación se convierta en el espacio de diálogo sereno en donde se puedan encontrar las causas y las salidas, las soluciones. La segunda respuesta yo la ligaría con que en vida religiosa, tanto en planeaciones como en la vida ordinaria, creo que hay una lección de estas nuevas formas más horizontales y menos autoritarias de acuerdo, y es el consenso. Para mí una clave es, antes que trabajar la formalidad de una votación o de que una decisión se tenga que tomar por autoridad, a veces legítimamente, y la gente hasta espera y le gusta que alguien decida, creo que la maduración de sujetos en general conviene siempre hacerla. Y para ello, que los sujetos tomen en sus manos la reflexión de las decisiones a donde las difíciles opinen y se pueda llegar a un consenso. Incluso muchas veces, sabiendo el consenso, la formalización de la decisión toma otra solidez, porque no solo es ejercicio de autoridad, sino a veces la autoridad respondiendo al consenso y por lo tanto haciendo caso a la comunidad, y se dan pasos agigantados cuando se logra eso. Para mí, tanto en planeación como en el tema de conflictos, tanto en vida religiosa como social, para mí la clave está en esta luz que implica trabajar hacia desde consensos. Y mi tercer enfoque a esta pregunta, pensando ya más socialmente, en este caso, en este elemento de realidad común que vivimos Colombia y México, de conflicto armado, violencias, crimen organizado, inquietud social, etc. Yo diría que efectivamente lo negociable o la negociación aparece como un reto. Yo ahí diría antes de la negociación los consensos. Segundo, antes de la negociación hay como algunas claves que son necesarias para que la negociación tenga sentido y pueda avanzar. Si decimos, en la negociación hay contenidos, hay problemáticas a avanzar, pero antes de llegar a que los contenidos puedan avanzar, hay que crearle condiciones, hay que crear los procedimientos, el formato, los andamiajes que permitan que el contenido se pueda cargar y pueda avanzar. Y no siempre están puestos los andamiajes, que implica reconocer al otro, reconocer a la organización o a la contraparte, reconocer la problemática, reconocer que hay otra visión distinta a la mía, reconocer que puede haber disputa en lo que a mí me interesa y otros también, que puede haber intereses, en fin, me parece que aprender, y creo que este es un reto en general de la Iglesia hoy y de la vida religiosa, aprender a comprender los conflictos sociales y eclesiales y aportar una visión serena de las causas y aportar rutas de diálogo, rutas de consenso y cuando sea necesario crear condiciones a momentos de negociación, momentos cualitativos, confiables, representativos, que también no en cualquier momento se pueden lograr. La negociación no es en general los puntos de arranque, necesitan un proceso previo para que sea viable, necesitan, digamos, las mesas, el adentro de una negociación, necesita haber tenido un elemento de afueras que van convergiendo en un adentro. Por supuesto, es difícil simplificar, es muy distinto cuando uno se plantea negociar con el Estado y que tiene otra lógica, otra problemática, que cuando uno a nivel social se plantea el diálogo o negociación con iguales, con otro organismo, vecinos, etc., etc., o cuando estamos hablando de ello adentro de vida religiosa y de nuestras propias comunidades, en fin. Pero en general, creo que pudiéramos decir, para nosotros es bienaventurado el trabajo de paz, para nosotros es ruta de paz en estas sociedades conflictivas, en lugar de temerle a los conflictos, aprender a convertirlos en oportunidades de solución, de encuentro, de diálogo, de consenso, de soluciones nuevas, de abrir etapas nuevas, relaciones nuevas, etc. Así que, a mí me parece que para nosotros sería, tal es uno de los rasgos que la realidad nos pide en nuestros quehaceres y seres proféticos, esta capacidad de esperanza que pasa por rutas de diálogo, rutas de paz. Una pregunta breve, para una respuesta en lo posible también breve. si nosotros buscamos consenso, ¿se puede decir que el elemento fundamental es que todos se sientan escuchados? Definitivamente. Hoy, los nuevos rasgos de sociedad, de juventud, es reconocer las diferencias, no como problema o debilidad, sino como riqueza. Reconocer que es ahora a partir de reconocer las diferencias que podemos generar los nuevos marcos comunes y de unidad. Y tercero, reconocer que hoy, antes que yo dar mi opinión, mi consejo y mi palabra, la gente está pidiendo, escúchame, reconoceme al tener la disponibilidad de pensar y reconocer que yo puedo tener otra historia, otra visión, otra palabra. Entonces, hoy las nuevas relaciones empiezan escuchando. Y yo sí creo que esa es una nueva disponibilidad en la misión que nos toca y que es reconocer otros sujetos y ser parte de que maduren, de que crezcan como actores de la sociedad, como actores de su iglesia. Muchas gracias. Ya para terminar, una pregunta personal. ¿En tu propia vida, digamos vida de familia, como papá, como esposo, como abuelo, ¿tú practicas todo esto de la planeación y del consenso, los programas y los planes, o eso es un poco como el oficio que tú tienes, el trabajo que tú tienes? ¿Esto es útil también en tu vida de familia, en tu vida como cristiano, como ser humano? Pues, en mi caso, ya que me preguntas y más personal, yo históricamente he combinado las dos dimensiones, la eclesial con la civil y social. Y me ha tocado estar acompañando y en procesos de diócesis, de vida religiosa, de obispos, de comunidades eclesiales de base. Y ahí, por estar en el otro mundo, he ido tomando, digamos, a cargo tareas de análisis, de estrategia, de análisis en general, y eso ligado a planeaciones y estructuras y demás. Y en el campo social, al revés, me ha tocado ser presencia cristiana en el mundo social y también tener este trabajo. Pero resulta que una tarea que hizo vínculo de las dos dimensiones fue haber sido ya miembro de las dioses y de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, secretario de Monseñor Samuel Ruiz, que paz descanse, y haber encontrado con él y con, por cierto, Fray Gonzalo Ituarte, Dominico, y después con Fray Raúl Vera, obispo ahora de Saltillo, haber encontrado en la tarea de paz y de mediación una enorme convergencia, una enorme vinculación. Entonces, además de que hicimos una mediación que tenía esta doble riqueza de sociedad civil y de iglesia, hicimos luego esta institución que hoy presido a la muerte de Don Samuel, Servicios y Asesoría para la Paz, que hacemos precisamente servicios en torno a conflictos, tanto desde actores eclesiales o desde actores sociales. Y entonces, sí, mi vida ya se convirtió en jugar en medio, ser una postura mediadora, conciliadora, comprensivo de las partes. A veces, ya me es hasta problema estar siempre ubicándome en medio. Y conste que el medio no es equidistante. Cuando hay conflicto como el sube y baja, una parte más pesada con la que la otra, finalmente la parte pesada no deja que la pequeña o la flaca se mueva. Y no puede haber solución si las dos partes no pueden moverse, hablar, proponer, etcétera, etcétera. Entonces, la mediación mueve el eje. No es equidistante como no puede ser asimétrica entre partes asimétricas. Ya se convirtió en manera de ser y pues creo que esa es la misión que a mí en lo particular me está dando el Señor con muchas luces, algunas sombras, pero predomina la esperanza. Gracias por todo, Miguel. Gracias por tu tiempo en medio de nosotros. Una última palabra para los dominicos de Colombia. Pues me animaría a la familia dominicana, a la provincia, en un contexto tan particularmente retador como el colombiano, el que estén proponiéndose abrirse a la pregunta del Señor ¿qué quieres? ¿qué nos pides? A través de esta planeación me parece la manera más congruente, honesta, de no cerrarnos a recoger los nuevos retos, tareas y desafíos que el Señor nos presenta. Así que toda mi simpatía, todo mi apoyo a este esfuerzo que van a hacer y yo me mantengo allá en disponibilidad con la relativa distancia como ventaja a los apoyos que haga falta. Pero todo, todo mi respaldo a este esfuerzo. Gracias.